Música Muy buenas gente, que tal estamos Soy Torero de Tuto, si chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal, acabo de abrir un cofre Que tal, como estáis, he hecho una entrada Un poco, un poco bestia En plan, Torero, respira por favor Tengo mocos, lo siento Ahí está, bien, bien Has respirado bien, todo correcto Se me está durmiendo la mano del teclado O sea, no lo entiendo, pero bueno chicos, que tal, como estáis Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a este miércoles De SkyWars, y chicos, vamos a darle Muchísima caña al video de hoy Que espero que reventéis a likes, y tengo que deciros Que voy a abrir un par de, bueno Un par, si creo que solo puedo una, o dos ¿Puedo dos? A ver, quiero abrir Esto, vale, quiero abrir Llaves de estas De kits, que se dicen ¿No? Así que bueno, cuesta 10 almas Tengo 28 que lo pone aquí, así que vamos a abrir uno Y esto me pueden tocar kits Épicos, ¿vale? A ver Ah Gracias, 200 monedas Tengo 58.000, pero eh Que te lo agradezco, quiero abrir otro, otro, otro Dame otro, dame otro, dame otro Vale, vale Me ha tocado Ecology's Kit, este kit Me gusta, así que vamos a venir aquí Y creo que me ha tocado este Me ha tocado este kit, así que perfecto Vale, perfecto Bueno chicos, estamos en SkyWars Estamos en Hypixel, vamos a ver que tal se nos da Y como digo, espero que reventéis el botón de likes Espero llegar a la meta de 5.000 likes para más vídeos Y yo creo que lo vais a poder conseguir, ¿verdad? O sea, seguro Estoy, estoy, pero vamos Seguro, seguro, dicen, dicen por el chat si soy el verdadero Pues, a ver Eh, en el tabulador pone que soy youtuber O sea, que yo digo que sí Yo digo que sí, pero bueno Vamos a empezar, vamos a entrar en Solo Que yo entraría aquí en Sanemode Pero lo veo un poco bestia Así que vamos a darle aquí Y vamos para allá Bueno chicos, pues estamos en este mapa Vamos a ver que tal se nos da Y vamos a pillar el kit Que bueno, ya lo tengo seleccionado El kit Ecology's Que oye, pues al fin y al cabo Pues nos viene, nos viene perfecto Así que bueno, voy a pillar esto Para mí me pongo esto Y tengo una espada, ¿vale? Lo cual me viene perfecto Vale, me dan bloques por lo que veo Así que corre, corre, torero, corre Otro más Pon bloque ahí y salta, vale Eh, voy a venir por aquí Voy a coger esto Corre, corre, corre Ahí está Para mí, eh, tengo un pico Me gusta, me gusta Quiero, quiero, quiero esto también Dámelo, dámelo, dámelo Ahí está, vale Eh, no, no, no Cuidado, espérate, espérate Vale, vale, vale Corre, 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 corre Ponte esto Y espada, vale Tengo espada, tengo espada Y tengo, eh, esto Vale, vale Eh, voy a aprovechar Y voy a cogerlo todo O sea, ahí está Perfecto para mí Corre, 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 corre Aquí hay algo Aquí está para mí ¡Ojo, no! No, no, me están pegando Uy, chaval Uy, chaval Vale, eh, espérate, espérate Uy, chaval Ponte esto ya de ya Ahí está Madre mía Que casi me la lían De una forma un poco Increíble, compañero Menos mal que he sido rápido Como un rayo Porque si no, o sea Estaría criando Criando, criando malvas Te has quemado Te has quemado Te has quemado Te aviso Te has quemado, te has quemado Te has quemado Y te has muerto Madre mía, que viene Que viene Ay Espera, espera No, no, no No, 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 no A ver Espera, espera, espera Vale, vale, vale Espérate Pica por aquí Espérate Vete, vete, vete Vete Rolero, vete Porque vas a morir Vale, eh Me está gustando No, 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 no Ah ¿Esto me lo puedo llevar? Me lo llevo ¿Y este me lo llevo? Espérate Ah, no Este no Me da igual Vale, pica aquí Perfecto Y ahora pica aquí Y pica aquí Salta aquí Perfecto Madre mía Que sustaco me ha llevado Es que el tío creo que también había dejado algo de lava En plan para atacarme Así que Madre mía Oye Uy, chaval, que se me quemó Me ha gustado mucho este play que he hecho, eh Me ha gustado mucho Tengo que decir que en este servidor Eh Ojo, eh Este servidor es muy malo para jugar Por lo menos yo Porque juego con un ping bastante alto Y es como que la gente pues juega con ventaja sobre mí Así que yo que sé O sea, no me va como en Cubecraft, vale En Cubecraft me va mucho mejor Pero aquí me va un poco Me va un poco a lo que me va O yo creo que realmente es que en Skyward la gente es muy buena Entonces me meto unas palizas Que no es normal Pero bueno Eso ya es cuestión de gustos Vale Ojo que tiene el arco Tiene el arco Y yo tengo una Mira, tengo Vale, no tengo nada Así que lo que voy a hacer Va a ser Limpiarme un poco el inventario Porque tengo Demasiadas cosas Vale, vale, vale Ahí está A ver, amigo Todo bien, ¿no? Todo Tú sigue disparándome Tiene 15 de vida Me está flanqueando Porque no quiere que me acerque Porque no tiene vida Vale Vale, vale Venga, va Ahí está Vale, vale ¿Te lo comes? Ojo, ojo Pero que era broma Que era broma Ahora, ¿me quemas tú a mí también? Pues te mueres Oye Ni tan mal, eh Ni tan mal Mira, mira como exploto Tengo que decir que estoy bastante orgulloso De la partida anterior, eh O sea, me ha gustado mucho Ya sabéis que yo en este servidor No es que sea demasiado bueno Pero bueno O sea, en este servidor Me refiero a lo que A lo que viene siendo No, no Corre, corre al medio Corre, corre Corre al medio Corre, corre Corre, sin mirar atrás Salta, vale Eh, me refiero directamente Al tema de Bueno, de Skywars Que me caigo Vale, aquí Y corre puente ¡No, no! Lo sabía, lo sabía Vale, a ver Eh, en la partida anterior No, no era la mejor estrategia Lo de ir corriendo al medio Porque el medio estaba bastante lejos Y hay un pavo que me ha, vamos Me ha fusilado En cuanto he llegado Me ha fusilado Así que corre, torero Salta aquí Ojo, vale Estamos en el mismo modo de antes Así que me viene, me viene bien Ponerme esto y esto al uno Y ahora, eh Esto no lo voy a romper Esto lo pillo No hay nada Corre, 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 corre Que vaya aquí Calle, calle Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Vale, y aquí que hay Me lo llevo Corre, corre Que me caigo Cuidado Ponte esto Esto al uno otra vez Vale, aquí no hay nada ¡Ojo! Tiene, tiene Vale, eh, voy a morir 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 ¡Oh! Medio corazón Medio corazón ¿Aquí qué hay? Aquí hay una manzana Cometela ¡Uf, chaval! Madre mía Al filo de la muerte ¡No! Pero, a ver Por todos lados ¿En serio? Vale, o sea Lo de la partida anterior Ha sido un poco raro Porque me empieza a pegar uno por delante Y luego veo que me viene otro por detrás O sea Vale O sea, vale ¿Yo qué quieres que te diga? Yo, yo no Yo no voy a decir nada Yo soy Yo soy neutro Yo me voy a callar Me voy a callar Porque si no, pues Pues yo qué sé Pues yo qué sé Vale, vámonos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Salta, ahí está Vale A ver, no sé si hay algún cofre interesante por aquí Pero yo a este tío Voy a pasar de él Porque me va a tirar Así que, por aquí Salto Y ahora te voy a poner esto Así Vale ¡Hala, hala cuánto cofre! Vale, esto para mí Esto para mí ¡Ojo! No, no, no No, 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 no ¡Adiós! Vale O sea, creo que voy de mal en peor O sea, he empezado perfectamente Y ahora las partidas Es como que se están complicando mucho ¿Sabes? O sea Wow Pero bueno A ver Vamos a pillar esto Y me voy Vale, ahí está Tengo un casco Ahí está Y me voy al medio Corre Corre Salta Y ahí está Vale A ver Rompete Ahí está Para mí ¡Oh! No hay nada Pues me voy a poner el blaze este Que es mío Y ahora subimos Subimos, subimos Subimos, subimos No me ataques a mí, amigo No me ataques ¡No! No habéis visto nada Yo, yo, yo lo quiero dejar claro O sea, no habéis visto Absolutamente Nada De verdad No habéis visto nada de nada Así que yo vengo por aquí Y me pillo todos los cofres Que no habían pocos Y me llevo mi espada Y me llevo mi todo Así que perfecto Vale Este mapa no lo he jugado nunca O sea, este mapa sí que Este mapa sí que Este mapa sí que Sí que Cuidado Que a este tío Le veo muy ¡Ojo! Vale, ¿veis? Ya le digo Ese tío me va a disparar Me va a tirar Y se va a acabar la fiesta En un periquete Pero ya veo yo Que, bueno, pues Pues he sido He sido Digamos que rápido Y veloz Para que no me tire Así que voy a cogerlo todo Esto para mí Ah, no hay nada Y esto para mí ¡Ojo! Vale, tortazo que te llevas A ver, a ver Y me pone toda la lava Me pone toda la lava Porque es un crack de su casa Y ahora pues te voy a poner Esto aquí Ala, no puedes cruzar Pringao Y abro el cofre Es que es un pringao Tengo agua todo el rato ¡Tenía agua todo el rato! Vale A ver Tengo que decir que Entre el teclado nuevo Entre el ratón nuevo Y entre que este servidor No es que se me dé especialmente bien Tengo que decir que vamos un poco Vamos Vamos un poco Vamos ¿Cómo vamos? Pues vamos un poco mal Vale Sube Sube y salta Vale A ver Troero, por favor Baja aquí Corre, 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 corre ¿Aquí hay algo? Yo creo que no, ¿verdad? Aquí no hay un cagao Aquí no hay un cagao ¿Verdad? No hay un cagao Me he metido aquí Para que me maten ahora al salir Aquí sí, aquí sí Aquí no, aquí no Pues no No, no, no Era mentira, era mentira Sube, 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 sube Sube, sube Pon, pon, pon Sube, sube Ahí está Y esto Para mí Vale A ver A ver, por favor Si gano esta Aquí termina el vídeo ¿Vale? O sea, yo os prometo que Aquí se termina el vídeo Dejo de dar la tabarra O sea, yo creo que Si gano Puedo terminar aquí Creo que sí Creo que sí Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo A ver Vamos para arriba Corre, 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 corre Aquí que hay A ver Oh, estupendo Más de nada Vale Estoy viendo un pavo ¿Vale? O sea, he visto a ese tío He visto a personas He visto a Sonics Más lentos Que ese tío O sea Te lo juro, eh Te lo juro Creo que son team No sé por qué me da Que son team Así que voy a intentar Hacer toda la rapiñera O, 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 o no Vale Uno muerto A ver, a ver A ver, a ver Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vete, vete Ahí está Vale, vale No, no, no Bueno, he dicho que iba a hacer la rapiña Pues toma Toma rapiña Vale, esto por aquí Esto por aquí Y, y también Vale, tengo poder en el arco Lo cual me, me agrada No te voy a decir yo que no me agrade Tengo caída de pluma 3 Pues me pongo esto también Vale Vamos a ver Eh, me he equipado bastante bien No te voy a negar 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 No te nego No te nego No te nego No te nego Ojo 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 Hasta un toque Y Con su prima Oye, oye Pero, pero ¿Tú ves la gente normal? ¿Tú ves la gente que es normal eso? O sea, se ha caído solo, creo Tenía cosas de diamante O sea, que me hubiese venido bien Tú ¿No vamos moviéndolo aquí? ¿O, o cómo? ¿O cómo, o cómo lo haces? ¡Oh, chaval! ¡Vaya tiro! ¡Oh, damn! ¡Qué tiraco que he metido ahí entre Piedra y sobaco! No sé cómo lo he hecho Vale Trollero ¿Ves? O sea, cuando haces las cosas bien Pues las cosas van bien O sea, eso, eso está claro Eso está claro Y ahora hacemos así Y hacemos Espérate Que no me ve Y ya está Vale Otro menos Ojo Que este no lo veo ¿Visto? Espérate Es que quiero No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No te acerques Espérate que la gente tiene un ping ahí Que es un poco interesante ¡Madre mía! ¡Qué partida! O sea, la primera ha sido la más épica Y la segunda O sea, y la última también va a ser la más épica ¡Hala! Aquí se acaba Os voy a ser totalmente sinceros, eh O sea, os voy a ser totalmente Pero totalmente sincero Este servidor se me da bastante, bastante mal O sea Me cuesta demasiado Y además Yo creo que Voy a poner bastante Esto es muy excusa Pero excusa barata además Pero es buena Porque lo sabéis He cambiado de teclado ¿Lo escucháis? He cambiado de teclado He cambiado de... Bueno, el ratón suena igual Todos Pero bueno He cambiado de teclado y ratón Y también tengo que decir Que me está costando bastante Adaptarme a jugar con estas Nuevas herramientas Que tengo Y tengo que decir Que es un poco complicado Pero bueno Creo que lo hemos hecho bien Creo que no me ha salido del todo mal Vaya gallo Ahora sí que... Otro A ver A ver Tranquila Relájate Pero bueno Lo he dicho Lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Espero que os reventéis a likes Si queréis más vídeos de Skyward De este estilo Para reírnos un rato Pues dejad vuestro comentario Y vuestro like 5000 likes para más Y ahora sí que sí Yo me despido Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo ¡Adiós! Hay una araña por ahí Escupiéndome todo el rato Ya se ha ido Ahora ¡Adiós!